¡Santa Mónica Pier! Bueno, llegamos a Santa Mónica Pier, uno de los lugares más tradicionales de Los Ángeles. Vamos a meternos en el parque de diversiones y vamos a jugar, obvio. Música Así hay que apretar el gatillo y pegarle al agujerito ahí. ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! La mía no sintaba agua. Le dieron el chorro más genial. Música ¡Vamos los autitos! Música Todos a chocar a Noé. ¡Todos a chocar a Noé! Música 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 Música